Buenas compañeros y compañeras del canal, pues mirad, seguimos con más, más noticias en el aviario, esta cría, vamos, un desastre, he tenido que mirar los huevos hoy, los que me tocó mirarlos, y había 10 huevos sin piso, vale, así que, otro desastre, de estos creo que recordar que había 4, de 4 solamente 3 están pisados, estos de aquí no me toca mirarlos, porque le puse, ayer creo que le puse los huevos, así que todavía nada, estos me parece que de los 4, 2 están sin piso, y otros 2 me parece que están abortados, voy a esperar que venga mi sobrino a mirarlos, y una vez que los miremos bien, pues ya, pero que yo creo que de estos, tampoco, estos siguen con sus pichones, que le acabo de poner en la pasta, ya como están comiendo, ahora le pondré también brócoli, a esto de aquí, ya, como el amarillo es tan tan grande, pues ya han pasado 14 o 15 días, y ya le hemos puesto el otro nido, vale, esto de aquí, esto de aquí, todavía no había que mirarle los huevos, de esta también me parece, que ninguno tenía, de los 4 suyos, me parece que ninguno estaba había dos pisados y todos abortados, este también tiene el nido, pero no me pone, y lo que os voy a comentar, que mirad, si os fijáis bien, a ver si se ve bien, mirad, esa hembrita, es que no, no enfoca, bien, también se le está cayendo las plumas, vale, tricomaniosis, me han dicho que no, no creo que sea, porque no se le ponen los ojos malos ni nada, era caída de plumas, me han dicho también que puede ser por el estrés de la puesta, no sé sinceramente por lo que será, lo que sé que también está perdiendo plumas, y lo que voy a hacer, coger estos dos huevos, que tiene dos huevos pisados, y se la pasaremos los timbrados a estos, vale, desinfectaremos bien la jaula, la hembrita, la pondremos aparte, no criaremos más con ella, y lo que haremos, que esa hembrita, cobre con moño, como la tenía hecha aquí, con este también, pues vamos a aprovechar, y la vamos a echar con el machito ese, no que ya tengamos bien desinfectada y lavada la jaula, vale, de estos que os recordáis, que ya están bien, que hay dos con pisos, y mirad los pollos como están, de grande, mirad que bonito están, que a estos también, le he puesto ya, el nido de exterior, como una jaulita más chica, pues no le vamos a poner un nido, otro nido que el interior, le hemos puesto un nido de exterior, para que tengan más espacio, vale, y esto de aquí me están haciendo el nido, pero todavía no, no han puesto, pero vamos, ya por lo menos nido, lo están haciendo, así que lo siguiente que vamos a hacer, vamos a separar estos moblitos pequeños, y vamos a desinfectar bien, bien, bien la jaula, y una vez que la tengamos ya bien desinfectada, a la hembrita la tendremos, le daremos flagi durante un tiempo, y la tendremos aparte, vale, y con esta hembra, como está así, pues dejaremos, dejaremos de criar con ella, y vamos a empezar a criar con esta, vale, pues bueno, voy a hacer un clic, y voy a desinfectar la jaula, vale, bueno, compañeros, pues ya he desinfectado bien la jaula, con deciros bien, es que la he desinfectado, tres veces con lejía, vale, la cogía, la lavaba, la echaba a lejía con el flujo por todos lados, sobre todo he hecho mucho hincapié en los palillos y en las rejillas, la enjuagaba, le dejaba la lejía cinco o diez minutos, y así se lo he hecho por lo menos, mínimo tres veces, así que ahora procederemos a meter el machito de mosaico y la hembrita esta, vale, ya tiene su grill, su agua, y ahora le vamos, cuando lo tenga yo dentro, pues le voy a colocar también la pasta, vale, pues bueno, ya tenemos la nueva parejita hecha, esperemos que tengamos un poquito más suerte con esta, como os digo, la jaula de ha desinfectado, vamos, a más no poder, así que esperemos que si hubiese algún bichillo, algún parásito en la jaula, que lo hagamos, que lo hagamos, que lo hagamos bien desinfectado y que lo hagamos matado, esperemos que si, así que le hemos puesto el nido, le hemos puesto su pelito que vaya entrando en el celo, y a ver, como se da la faena, a esta, la dejaremos aquí, se me cae el móvil, la dejaremos aquí, la dejaremos aquí, que se recupere, consejo, que me da todo el mundo, y lo biológico, una pájara está enferma, aunque como lamentablemente tendríamos que estar con huevos, pero por suerte se nos ha podido pasar esta, así que, que nada, lo mejor para que esté enferma, fuera quitarla de la cría, porque lo más posible es que la enfermedad que tenga, pues se la traspase a los pichones. Así que nada, seguimos con la lucha, y como he dicho antes, hoy he tenido que tirar otros 10 huevos más, porque estaban unos sin piso, y otros cortados, como he comentado antes, a estos pájaros ya que están más desarrollados, pues le hemos puesto el nido, tanto a la amarilla, como a estos, o sea que si están grandes ya que están con la cabeza fuera del nido. Y estos que están un poquito más pequeños, pues esperaremos 3 o 4 días más para ponerle el segundo nido, ¿vale? Así que nada, voy a seguir con la limpieza, a mirarles los piches, porque el agua están todo bien, se la puse bien. Y nada, ya he descansado un poquito. Venga, un abrazo y un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo. Más en el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias.